Yo no voy a tener cabello como el tuyo. ¿Te cepillas a oscuras con aceite de guacamaya? Sí, pues es lo único que hago. Erika, ¿te acabaste mi shampoo? Capriz Provitaminas. Pone a tu alcance las ventajas de la Provitamina B5 para tu cabello. Capriz Provitaminas. Cabello hermoso que no te cuesta más. ¿Y tienes otro secreto para estar tan bien peinada? Sí, limón del Himalaya. Presentamos nuevo spray Capriz con Provitamina B5 para un cabello sano y un peinado más duradero.